Presidente, algunas precisiones de nuevo, por José Manuel Restrepo Abondano en su cuenta X. Primero, la deuda la está aumentando su gobierno y de manera significativa luego de tres años de reducción, hasta haber llegado incluso a un valor por debajo de lo que preveía la red fiscal como valor mínimo esperado para Colombia en la relación deuda-PIB. La deuda va a subir del 53% del PIB desde 2023 al 57% en 2024. Segundo, respecto del crédito del FMI, totalmente falso afirmar que fuimos únicos en el mundo con este instrumento, que fue un mecanismo utilizado para justamente sortear el impacto de la pandemia, con la menor tasa posible por cerca de 90 naciones del mundo. El gobierno acudió a menos de la mitad de lo posible y con una tasa de 1%, muchísimo más baja a la que se colocan los bonos del gobierno hoy en día, casi 8 veces más barato. Y como lo dije antes y demostré gráficamente, a pesar de esta deuda, la deuda total, se redujo al límite inferior o ancla de deuda pública en relación al PIB para Colombia según regla fiscal. Tercero, ya está demostrado que sobra que PP se entregó saneado al Q1 de 2022 y con recursos previstos para futuras necesidades en presupuestos de la nación del 2024 y en el mismo marco fiscal a 10 años, más de 28 billones. Todo buscando que usted procediese a continuar en el cierre por diferencial de precios. Lo ha hecho en gasolina bien y no en ACPM y por ende se ha generado déficit en este gobierno, que ya llega a más de 30 billones. Sugerencia seguir la senda que siguió en gasolina. Cuarto, respecto al buen o mal manejo fiscal, preocupa que usted después de tres años de disminución del déficit fiscal, así como sucedió en deuda pública, ahora aumente ambos datos y estemos al límite en cumplimiento de regla fiscal. Y ojo, esto solo tiene que ver con excesos de este gobierno en gasto primario en relación al PIB que han aumentado arriba de un año de pandemia, por ende sin tener la necesidad. Gastos que reflejan el exceso de sobreloches innecesario. Pero en ánimo siempre de proponerle al país, la sugerencia es crecer. Si usted logra que el país crezca de nuevo como si sucedió en 2021 y 2022, tenga la certeza que no habrá lío fiscal alguno. Pero para eso necesitamos que active la inversión privada con más confianza. Hoy es la tasa de inversión más baja en décadas. De usted depende en acciones, consensos y trabajo en equipo y mensajes claro. Y una sugerencia final, en ese camino de más inversión ayudaría mucho a respetar las vigencias futuras y fortalecer y no debilitar concesiones y apps. ¡Gracias! ¡Gracias!